El tremendo desaire de Cote Quintanilla a Karen Paola, a me ninguneo, me rompió el corazón, dos conocidas figuras están muy dolidas con Cote Quintanilla. Primero fue María Jimena Perelira quien aseguró que la cantante y panelista del matinal de Mega le hizo un desaire. Y ahora es Karen Bejarano quien asegura que vivió una situación similar, estas fueron sus palabras en Muy Buenos Días. Yo siento que la Cote cambió un poco. A mí también me pareció raro en algún momento la actitud de la Cote, porque yo la conocía desde hace muchos años. Obviamente que en este ambiente también uno tiene la posibilidad de verse en festivales, no solamente en televisión, de compartir. Llegó un minuto en que yo le tuve que hacer una entrevista para el Más Vale Tarde, en el Mega. Y súper bien, la acompañé un día completo. Fuimos a hacer llamados telefónicos a radios de regiones porque ella estaba promocionando su disco, fuimos a la peluquería, hablamos de los primeros amores, en fin. Mucha confianza, mucha buena onda. La cosa es que después de eso, pasaron los meses, pasaron los años, y me tocó hacer un carpool, que era una sección del matinal dentro de un auto con artistas nacionales. Ya había ido Canela, había entrevistado a Tocotoco, dijimos, obviamente hay que tener a la Cote Quintanilla. Venía llegando de México, para que nos contara más o menos cómo le había ido allá. Me sentí muy triste porque estaba todo preparado, el auto adornado lleno de cámaras para que pudiéramos grabar todo y no se perdiera nada. De repente la Cote estaba llegando al auto y algo ve, y empieza a caminar para atrás y se va. Nosotros, ya po, tenemos que ir a grabar, tenemos el auto prestado por un rato, el productor se va, y vuelve al rato con una cara no muy agradable. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, te juro que no lo puedo entender, estoy en shock, lo que pasa es que la Cote no lo quiso hacer contigo. Yo dije, ¿cómo, si esto estaba programado de antes? Ella pensó que era con Lucho Jara, si era con Lucho Jara, lo hacía, si no, no lo hacía, a me ninguneo. A mí el corazón se me partió en mil pedacitos. Primero porque yo la admiro mucho como artista. Y, segundo porque me dio pena, de verdad, que no tuviera confianza, si ya habíamos trabajado juntas en otra oportunidad y yo obviamente la quería dejar acá arriba. Lo encontré super feo, me pareció que, por último, podía habermelo dicho, el video acá en el minuto 9. ¡Suscríbete al canal!